La variabilidad del clima en el país ha ocasionado que productores de frijoles reporten pérdidas en la cosecha de primera. En el área del campo se habla del 30% de pérdidas y de continuar así, podrían incrementarse hasta en un 60%. El primero de agosto hasta hoy, 30 de agosto, hemos venido con mucha expectativa en función del comportamiento de la cosecha de primera de frijol. Pero estamos muy tristes, las constantes lluvias, la canícula que finalizó el 10 de agosto y que no se pudo llevar a cabo por las alteraciones de clima, las constantes tormentas, las depresiones no ha permitido secar bien en el campo el grano, ni en los tendales que las plantas procesadoras tenemos para este tipo de proceso. Ahorita está el sol, dentro de dos o tres horas viene la lluvia, no tenemos la capacidad para tapar el grano y esto nos ha permitido mojarse. A todos esto ha pasado, tanto en el campo que estamos secando frijoles, en los tendales, como en la montaña. Y casualmente, casualmente el día de ayer se mojaron mil quintales que teníamos secando, ¿verdad? Estas son pérdidas que tenemos en los tendales. ¿Por qué se han disparado los percios? Porque aproximadamente estamos perdiendo en el campo hasta un 30% de la producción, de lo que teníamos proyectado para la cosecha de primera como también para la poscosecha. Históricamente siempre ha pasado que en el grano se pierden las poscosechas y este año nos vamos a ver muy afectados. Nos proyectamos que vamos a obtener hasta un 60%. Leónel Ortiz, productor nacional, asegura que pese a que ya hay compradores internacionales, no se ha logrado colocar lo que tradicionalmente han comprado. El grano nacional está teniendo demanda de nuestro producto, ¿verdad? Y lógicamente si hay demanda va a haber una baja de precios, pero con la tendencia que si seguimos con estas lluvias a como hemos estado en este momento, pues los precios se tienen que ir incrementando. Y lógicamente pues hemos tenido ya la presencia de compradores salvadoreños, hondureños y costarricenses, pero no han podido también comprar a como tradicionalmente ha surgido en las cosechas anteriores. Esperan que de parte del gobierno exista un apoyo para este sector y que los precios de esta manera puedan mejorar. Aquí tiene mucho que ver el gobierno y las instancias que apoyan las cosechas de los productores y es que tienen que invertir en esta tecnología para que el productor ya nos venda el grano seco y lógicamente busque un mejor precio. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.